Chiapas, la tarde de ayer Andrés Manuel López Obrador arribó al aeropuerto internacional de Palenque donde fue recibido por amigos y algunos funcionarios de la región. El presidente de la república estará unos días en su finca, La Chingada, donde pasará las fiestas de fin de año y no se tiene conocimiento si tendrá, o no, eventos en la ciudad, o recibirá invitados especiales. Su llegada a Palenque se dio sin más contratiempos pues del aeropuerto trasladó a su casa donde pernoctó la noche de ayer. Hoy descansará y mañana se trasladará a la capital del estado de Tabasco. Villahermosa, para asistir como invitado de honor a la toma de protesta de Adán Augusto López Hernández como gobernador. Evento. Programado para el día de mañana, lunes 31 de diciembre, en punto de las 12 del mediodía horas. Andrés Manuel López Obrador. Estará acompañado por la dirigente nacional de Morena, J. Cole Polensky, además de 561 invitados especiales. Lee también, a 25 años. Del EZLN y el movimiento armado que sacudió a México los alrededores de la finca amanecieron con tranquilidad. No hay indicios. De que algunas personas, o grupos pretendan manifestarse, dado que los trabajadores de salud lograron un acercamiento con el gobierno. De Rutilio Escandón, a quien le dieron un plazo de tres meses para tratar de solventar la situación. En el mismo contexto los proveedores que desde hace varios años vienen reclamando el pago de sus servicios al, ahora, senador Manuel Blasco, se prevé que una vez finalizado el acto protocolario que se llevará a cabo en el Congreso del Estado de Tabasco, en el cual se espera la asistencia del gobernador de Tiapas, Rutilio Escandón Cadenas, retorne a su finca, donde celebrará las festividades de fin de año en compañía de familiares y amigos cercanos.